Yo te amo, como yo te amo, olvídate, como yo te amo, olvídate, nadie te amará, nadie te amará. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el hombre a su recuerdo, te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo tanto, tanto, tanto. En Decathlon llevamos 30 años enamorados de este maravilloso deporte, la vida. Gracias por compartirlos con nosotros.